...cuántas cosas que decir y les aseguro que son importantes. Hoy ha sido un día muy ajetreado y creo que no exagero ni pizcas, incluso lo califico de agotador. He reflexionado ahí fuera sobre este día y lo ocurrido en él y he llegado a la conclusión de que debo hacer unas declaraciones personales. Por un montón de razones. El día empezó para mí cuando entré en esta casa y Tilly me dijo... Con permiso. ¿Tilly? Es solo un momento. Tilly, ven aquí. ¿Cómo estás apunto? Hace rato que estás apunto. Sí, lo sé, lo sé. Está bien, Tilly. Anda, siéntate. Señores Prentis, esta es la señorita Matilde Vinks, miembro de nuestra familia desde hace 23 años y que hoy también nos ha creado complicaciones. Siéntate, Tilly. Sigo. Apenas entré en casa esta tarde, la señorita Vinks me dijo... Señor, todas las furias del infierno andan sueltas. Naturalmente pregunté a qué se refería y me dijo... Ya lo verá. Y lo vi. Luego, después de unos preliminares juegos de adivinanzas que nunca han sido muy fuertes, fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar y que resultó ser un negro. Huelga decir que reaccioné, lógicamente, ante esa noticia del mismo modo que hubiera reaccionado cualquier padre, a no ser que su hija fuera negra también, claro está. En una palabra me quedé aturdido y mientras aún no me había recobrado, fui informado por mi hija, una jovencita muy resuelta, muy parecida a su madre, de que la boda se celebraría a pesar de lo que su madre y yo pudiéramos opinar. Luego de improviso la cuestión tomó otro giro. Cuando usted entró en mi estudio y nos dijo a mi mujer y a mí que si no aprobábamos esa boda, no se celebraría. ¿Eso hiciste? Pero qué tontería. ¿Joey? Puede que esta sea la última ocasión en mi vida de decirte lo que tienes que hacer. Y voy a decírtelo. ¡Cállate! Eh, sigo. Se nos concedió una sola tarde para reflexionar y exponer luego nuestro punto de vista sobre esta situación. ¿Y qué ocurrió? Mi mujer, cosa típica en ella, decidió sencillamente ignorar todo aspecto práctico de la cuestión y se dejó llevar de una especie de romántico hechizo que a mi modo de ver le impedía razonar de una forma sensata y ponderada. Y no digamos nada de su reverencia. Que empezó por entrometerse gratuitamente en el asunto, insultó luego mi inteligencia soltándome un amasijo de vulgaridades y hace cosa de media hora acabó subiendo a mi cuarto para desafiarme a un combate de boxeo. Eh, John, ¿a qué hora es su avión? A las 10.45. Bien. En cuanto al señor Prentis, desde luego un hombre muy razonable, dice que no tiene intención de ofenderme, pero me pregunta si he perdido el juicio. Y la señora Prentis dice que igual que su marido, solo soy un trasto viejo y acabado que ya ni remotamente recuerda lo que es querer a una mujer como su hijo quiere a mi hija. Por extraño que parezca, esa es la primera acusación de entre las que hoy se me han hecho que puedo rechazarte en plan. Porque está usted equivocada. Equivocada, más no poder. Pero, repito que no había considerado eso, ni siquiera había pensado en ello, pero sé exactamente lo que él pueda sentir por ella. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que su hijo sienta por mi hija, que yo lo sintiera por Cristina. Viejo, sí. Acabado, sin duda. Pero puedo asegurarle que mis recuerdos siguen vivos, claros, intactos, indestructibles. Y seguirán vivos aunque llegue a los 110 años. En lo que John cometió un error, creo, fue en conceder tanta importancia a lo que mi mujer y yo pudiéramos opinar. Porque, a fin de cuentas, no tiene ninguna importancia a lo que opinemos. Lo único que cuenta son sus sentimientos y hasta qué punto se quieren el uno al otro. Aunque sea la mitad de lo que nosotros nos quisimos, es suficiente. En cuanto a los problemas con que vais a enfrentaros, son poco menos que inimaginables. Pero no tendréis problema conmigo. Y estoy convencido de que, cuando Cristina, tu madre y yo, logremos convencerle, tampoco tendréis problema con tu padre y yo. Pero os consta, estoy seguro, a lo que os exporéis. Habrá un millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión. Y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos. O comparecerlos porque son esclavos de sus prejuicios, humanatismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros en uno al otro estrechamente, desafiando a esos mentecados. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se entreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias, no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa oda, solo habría una cosa peor. Y únicamente sería que sabiendo cómo sois, sabiendo cómo pensáis y sabiendo cómo os queréis, no se celebrarán. Bien, Tiri, ¿cuántos diablos nos darás de cenar?